Enciende las luces del cielo estrellado Enciende los hilos de agua y déjalo susurrar Porque su sonido me deja dormido y puedo feliz soñar Coge tu bandero y tócalo, acompáñame a cantar Las campanas repitan fantástica, anunciando que es la Navidad Coge tu bandero y tócalo, acompáñame a cantar Las campanas repitan fantástica, anunciando que es la Navidad Enciende la hoguera de los calzoncillos y hasta los niños descansarán Enciende la casa de aquella canadera con la panadera más acuenta Enciende las luces del amor y ponlo junto al balcón Enciende tu casa, enciende el olor, enciende tu corazón Coge tu bandero y tócalo, acompáñame a cantar Las campanas repitan fantástica, anunciando que es la Navidad Coge tu bandero y tócalo, acompáñame a cantar Las campanas repitan fantástica, anunciando que es la Navidad Las campanas repitan fantástica, anunciando que es la Navidad